Amigos de Al Momento, esta tarde aquí en El Estudio nos acompaña Abigail Hernández Martínez, quien es directora administrativa del Colegio Siqueiros Veraca, aquí en el puerto de Acapulco. Ojo, un tema importantísimo, el regreso a clases presenciales, que nos tiene a todos, padres de familia y la comunidad estudiantil en Vilo. Abigail, gracias por acompañarnos aquí en Al Momento, por favor. Señor, platíquenos, ustedes como escuela, como escuela particular, primero, ¿qué opina y qué se está haciendo, cómo se están preparando para las posibles clases presenciales? En primer lugar, pues es un tema un poquito complicado, porque qué más quisiéramos, ¿no?, poder atender los puntos de vista y las particularidades de cada uno de los padres de familia, pero hay padres que están muy de acuerdo y hay padres que no lo están. Entonces, como escuela, nos tenemos que preparar para ambas decisiones, ambas opciones. Como institución, estamos promoviendo el regreso a clases presencial, por toda la afectación que hemos visto en los alumnos, en los niños, en los jóvenes, de ya tener tanto tiempo confinados, tanto tiempo sin el beneficio de estar dentro de la escuela, pero también nos estamos preparando para que con las tecnologías podamos atender a los alumnos en los que sus papás van a decidir que no regresen. Bueno, ¿cómo le han pasado año o seis meses de la pandemia a ustedes? Primero, como institución educativa, formadora de estudiantes, ¿cuántos niveles educativos tienen? Manejamos desde el preescolar hasta el bachillerato, los cuatro niveles. Al punto que voy. ¿Cómo, año y medio, cómo le han pasado? Como institución formadora de estudiantes y, de alguna forma, son empresa también. Ha sido un tiempo muy difícil. Al inicio de la pandemia, pues, fue el innovar. Dentro de esta innovación, nosotros nos preparamos con una plataforma virtual propia del colegio, a diferencia de otras escuelas que han manejado, pues, las plataformas gratuitas. Nosotros no. Nosotros invertimos, pese a que la cuestión económica, pues, no estaba como para tal situación, pero hicimos el esfuerzo de tener nuestra propia plataforma. Sin embargo, nos enfrentamos a las complicaciones de los servicios de las diferentes compañías que no mucho nos ayudaron, los servicios de internet, el servicio de la electricidad, que constantemente nos interrumpían las clases. Entonces, ha sido un año en el que hemos tenido que aprender a trabajar con estas circunstancias y, pues, sí, definitivamente estamos muy a favor de que aminoremos esa situación. La verdad, sí hay un descontrol académico entre los jóvenes. Yo soy padre de un adolescente y, la verdad, he tenido que buscar clases privadas para poderlo actualizar porque sí hay un descontrol y se nota entre los muchachos y entre los niños, ¿no? Sí, nosotros estuvimos trabajando con algunos alumnos que definitivamente no tuvieron la oportunidad de trabajar la plataforma. Eran como en total cinco o seis chicos de primaria y secundaria y nos dimos cuenta el daño que les estaba haciendo el no tener a sus maestros o el daño de que estaban solos trabajando. Y hay chicos que necesitan la atención del maestro ahí encima de ellos y, luego, sin esa atención, sí hay un asunto grave de rezago educativo. ¿Qué han hecho ustedes? También estamos colateralmente en una crisis económica. Los padres también andan limitados, independientemente si es empleado de una empresa o es comerciante o empresario. Bueno, ¿qué ofertas han puesto ustedes para con los padres para poder apoyarlos y que sus hijos continúen en la escuela, en este caso con ustedes? Nosotros hemos mantenido nuestros costos de colegiatura. Incluso al principio de esta situación hubo descuentos. Nosotros estamos muy accesibles a las fechas de pago, o sea, no estamos presionando, estamos dando oportunidad a que fluyan el flujo económico, ¿no? Vaya. Entonces, hemos estado apoyando en esa cuestión y más que otra cosa, le estamos invirtiendo. O sea, el padre de familia con nosotros tiene la confianza de que no está nada más la maestra en Zoom o en diferentes plataformas en vivo, sino que también en la plataforma educativa ellos pueden llevar el control académico de los chicos y decir, bueno, esta tarea no la cumplió o este tema no quedó muy bien, no quedó claro, me comunico con la maestra. Y el maestro se convirtió de trabajo en una labor de 24 horas casi, casi. ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados en el fraccionamiento Balcones al Mar, sobre la carretera Acapulco-Siguatanejo, justo a un lado del retén militar. Justo a un lado del retén militar. ¿Teléfonos, redes sociales, para que el público pueda...? Estamos en Facebook como Siqueiros Veraca, el teléfono es 460-2356 y también hay un celular para vía WhatsApp en la página de Facebook. De Facebook, ahí está. Ahora, ustedes como escuela, obviamente con la anuencia de la autoridad educativa, ¿no? En este caso y la autoridad sanitaria, que ahora son los que de alguna forma deciden el balance de esta situación. ¿La programación de ustedes, para cuándo inician clases? Vamos a iniciar conforme al calendario escolar, el 30 de agosto. Ya estamos a unas semanas de iniciar. El 30 de agosto. ¿Qué le dirían a los padres? Que, híjole, son los que más están entre sí y no mando a mi hijo. Este, pues que enfrentemos esta situación, ¿no? Yo creo que es algo el que debemos de enfrentar con mucha fuerza. Hay que tomar medidas para que los chicos sigan estudiando. Hay que tomar medidas para que enfrentemos el reto económico, académico. Y creo que lo más conveniente es que, pues, tomemos fuerza y salgamos, salgamos de nuestras casas a las escuelas. Desde luego, la institución tiene sus medidas sanitarias, sus medidas de desinfección, ¿no? Así es. Justo estamos en un nuevo domicilio. Esta ubicación que le comenté son nuevas instalaciones. Afortunadamente, los invitamos a que nos conozcan. Son instalaciones abiertas con mucha naturaleza. Y esto, obviamente, nos está ayudando a tener espacios abiertos. Gracias. Bueno, pues, Abigail, antes que nada, antes de cerrar la entrevista, le regalo un obsequio de al momento a nuestros entrevistados. Gracias. Es una gorra para que se ponga la de al momento. Y que los padres estén pendientes. Y, por supuesto, visiten sus instalaciones y ustedes vayan y conozcan la oferta educativa que ustedes es de las primeras voces que escuchamos que están a favor del regreso presencial. Así es. Y estaremos escuchando a todas las voces, por supuesto, sobre este regreso a clases que, bueno, divide opiniones importantes. Así es. Gracias, Abigail. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, amigos, de al momento. El tema, el tema del punto de vista, quienes saben del tema educativo sobre este tema de la pandemia en semáforo rojo. Y que ya el próximo 30 de agosto es el regreso a clases de acuerdo al calendario oficial federal. Vamos a ir al corte esta tarde y seguimos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticia. Gracias. Gracias. Gracias.